Música Que onda batifanáticos y bienvenidos una vez más a la cueva del murciélago Y bienvenidos de nuevo a cuenta Carajo Disculpen un momento por favor ¿Sí? Hola señor Batzi ¿Tiene un minuto para hablar de la palabra de Deadpool? Creo, supongo, pero ¿para qué es la cinta adhesiva que escondes detrás de ti? Ups, I did it again Creo que el ataque sorpresa se arruinó En fin Lo siento vampirito, hay una nueva administración Oh, ¿qué es esto? ¿Un canal de YouTube? ¿Y solo 200 suscriptores? Jajajaja Parece que llega un buen momento, ¿no es así? Tú quédate tranquilo pequeñuelo Y deja que el tío Pool te enseñe ¿Cómo se administra un canal exitosamente? ¿Quién soy? ¿Están seguros que quieres saberlo? Mi historia no es la típica de superhéroes Porque ninguno es tan rompecuabos como yo Hola, mi nombre es Piscina de la Muerte O para los eruditos en inglés Deadpool Y debido a que todos los nerds y fanáticos de los héroes Están teniendo un gran problema de pezones parados por mi debut en la pantalla grande He decidido Hacerle un favor a este canalucho Y con el permiso que me dan unas machine guns Un poco de cinta adhesiva Y una amenaza de muerte Mi ahora amigo hashtag cautivo Me dejará relatarles mi historia Así que sujeten sus calzoncillos con su nombre abordado en ellos Y vayan por unas putas chimichancas Porque si se levantan En verdad Me voy a molestar Como muchos de sus héroes que luchan por la justicia Y son llorones Bruce Wayne También tuvo un pasado algo tedioso No es que me haya afectado ¿O sí? ¿O sí? El pequeño Wayne Wilson Si es que ese es mi nombre verdadero Nació en Ohio ¡Uy mira que bonito bebé era! Sin embargo Violines por favor Cuando era aún un adolescente Papá fue asesinado por uno de sus amigos estando ebrios Así que ya saben niños Nada de alcohol hasta los 14 años Mami no pudo soportarlo Y años después Murió de cáncer Cuando aún no tenía ni maldita idea De lo que tenía el mundo preparado para mí No es que perdiera mucho De hecho a veces me dejaba sin comer En fin Gracias por no hacer un maldito regordete niño mami Así que el inocente Wade Estuvo deambulando sin rumbo Solo Perdido Y sin guía Gran parte de esos años Sin tener muchas opciones Opté por una rama de trabajo en el ejército ¡Como el cadete sónico! En fin Mis habilidades eran bastante buenas Por lo que esporádicamente tomaba trabajos Que la mayoría de la gente Se asustaría nada más de huirlos A no ser que seas John Travolta Y Samuel L. Jackson en Pulp Fiction ¡Dale a la música! ¡Dale a la música! ¡Ok, basta! No queremos infringir el copyright, ¿verdad? Además Este es mi show Como todo buen mercenario Estaba más que dispuesto a aceptar mi destino Si es que llegaba a morir En mi rama laboral Sin embargo La genética metió sus pinches narices Y en lugar de dejarme millones Como a la lata de sardinas alcohólica Mi madre solo me dejó una herencia De sus genes ¡Ay, maldita bruja! Cuando piensas que tu vida acabará Obviamente intentarás evitarlo Por lo que de una manera u otra Dejé que experimentaran en mí En un proyecto de ciencias Estilo laboratorio de Nexter Conocido también como Proyecto X Lo que me prometieron Es que pondrían en mí El factor curativo De la prostituta Con garras favorita de Fox Para así Curar mi neoplasia ¡Uh, palabra elegante! ¿Será mejor que la apunten, niños? Sin embargo Al parecer Además de que dejaron mi cara Como el interior del ano De las personas Me dicen que después de esto Me volví emocionalmente Y mentalmente inestable Algo así como si estuviera embarazado De por vida Como si de verdad Eso les afectara Un nuevo mundo En fin Una vez estando en rehabilitación Digamos que me emocioné demasiado Tratando de hacer una pequeña broma Y desgraciadamente Uno de mis compañeros de equipo No vio un amanecer más ¿Debido a mí? Mmm, ouch Ok, bueno Perdón De cualquier manera Como niño regañado Termino en una institución De proyectos fallidos Y así Como en la dama y el vagabundo Oh, y siendo perritos Esperando su final Yo y muchos otros monstruos fracasados Esperamos Nuestra caminata Hacia ese túnel blanco En un tipo de ruleta rusa La que llamaron Deadpool Una vez que estás al punto de la muerte Simplemente puedes reír ¿No crees? ¿No lo creen? No Historia está equivocada En fin Entre tanto dolor Y entre el hecho De que aún no querían matarme completamente Sin darme el tratamiento de Tortúrala hasta la muerte Y deja que se recupere Pude conocer a la chica más hermosa De todo el maldito mundo La muerte misma Díganme si no es la cosita más hermosa Que han visto Vamos Atrévete a decir algo sobre mi nena No fue así Sino cuando al fin decidieron Tratar de acabar conmigo Que me removieron el corazón Para mandárselo a mi mami En día de San Valentín Y empujaron con esto Al máximo mi mutación de Lo ves no Y en cuestión de segundos Un segundo corazón Se formó de la nada Después de cobrarme Con bandeja de oro Lo que nos hacían En ese pedazo De porquería del lugar Decidí tomar el nombre De su jueguito Como ironía Y hacerlo mi nombre artístico Y voy a triunfar En la ciudad Gracias a Dios Ahora no solo Los morbosos Y introvertidos Que se quedan en sus casas Viendo YouPorn En lugar de conseguir Chicas de verdad Me conocerán mejor Si no con mi nueva película Todos sabrán Quien soy yo A todo esto ¿Quién es el actor Que tiene la suficiente testosterona Como para darse el lujo De ser yo? Ryan Reynolds Al imbécil Que le cosieron la boca En X-Men Wolverine Ya me arruinó una vez ¿Por qué carajos Piensan que puede ser yo En... Ryan Tienes mucho potencial Hermano Muy bien Ven aquí Draculín ¿Ves? Así es como se lleva Un canal exitoso De cualquier manera Es tuyo Así que Despídelo Muy bien amigos Eso es todo Por el video de hoy Si les gustó Por favor Danle like Compártanlo Y suscríbanse Gracias de corazón Por estos primeros 250 suscriptores Y gracias de nuevo Al Tío Pool Por venir a hacerme El favor De agrandar el canal Espero que sigan conmigo En un futuro No muy lejano Y si no El Tío Pool Irá por ustedes Muy bien Ahora Discutamos mi pago ¿Quieres? ¿Pago? Hasta la próxima